Hasta aquí unas cuantas canciones que yo he cantado con toda la ilusión para que les agradara. Espero que así haya sido. Me voy a despedir con la última de mis grabaciones, la que va a ser cara A de mi próximo single. Espero que les agrade. Buenas noches. Pararé mis campos y me iré lejos de aquí. Brujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Del día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Volcarán mi destino, las piedras del camino. Lo menos es querido, siempre que lo harás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, la hora de encontrar otra ilusión, lejos de aquí. Del día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. El día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. El día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. El día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. En tus sonrisas me acompañarán. Lo que nos haces querido siempre quedarás. Al partir de un beso y una flor, un tequiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos he pedido siempre queda atrás